La Noria Entertainment y Promociones Max USR presenta La Intervent Este miércoles 26 de noviembre en el mejor lugar y corrigeras por Serena Vámonos a festejar el Día del Pavo con un gran coleadero libre y jaripeo Cerrando con broche de oro La temporada 2014 regresa al lugar que la vio nacer El Patrimonio Sacateclamo La Auténtica La Auténtica de Jerez Hay perdida, perdida y otra vez volvió a perder Rata, rata flaca, otra está La Auténtica Calle entre calones, ponme de espangas contra la pared Porque es tu boca si no puedes olvidarme Atemba La más chachaca Banda La chacalosa El tiempo de guerra Mandaré rosas por tierra y de besos un misil Vestido a la boda y muy elegante siempre hasta el muchacho La banda que arremanga La banda La exclusiva La exclusiva Aquí para la eternidad Por más Por más que pase 695-0747 Y al 562-762-1600 Puertas abren a las 4 de la tarde Evento patrocinado por Cerveza Corona Y a la cacalosa De la cacadora De la cacadora El mariachi del cielo Y Martel Fullar Recuerden Este miércoles 26 de noviembre Nos vemos En el Tito Rivera Escuchara Con el sello que No hay nadie entretene Y como siempre Es silencio Y acepte la mano Compa Fernando Si oye